Que nos hagan partícipe de este hecho que están marcando hoy, de este hecho político. Agradecer al gallego, la verdad que por venir a Malvina, un compañero histórico del peronismo y la verdad que en este día tan particular, tan especial, un 17 de octubre, donde, bueno, verdaderamente se creó el peronismo, porque si bien teníamos lo que era el partido justicialista, fue el clamor popular que hizo, como se está haciendo hoy acá en Malvina, inaugurando este centro cultural, lo que creó el peronismo auténtico. Que ustedes son el peronismo militante y, bueno, hoy también vendría a ser como su cumpleaños, ¿no? Así que las felicitaciones por seguir trabajando día a día, seguir haciendo inclusión social, seguir incentivando mediante lo que es la cultura. Y, bueno, esto es lo que predicaba, ¿no? La justicia social y ustedes desde acá, desde el centro cultural, van a poder empezar a diagramar, a seguir y a profundizar lo que es la justicia social que el general Perón evita, nos dejó. Y que, bueno, que nadie puede discutir, como decía recién la compañera, que este gobierno nacional, de la mano primero de Néstor Kirchner, que lamentablemente ya no lo tenemos, y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue el gobierno que más cosas hizo después del gobierno del general Perón. Y de eso tenemos que estar orgullosos y defenderlo día a día, todos los días, en cada lugar, en la universidad, en el barrio, en el colectivo, en la iglesia, en la escuela, en cada lugar donde estemos para defender esas banderas y esas políticas de inclusión que nos dieron, que nos dejaron y que se siguen profundizando y que le hicieron tanto bien a todos los argentinos. Y, sumado, acá en Malvinas Argentinas tenemos una gran lucha, la gran lucha de sacar a estas personas que están hace 20 años, que la verdad que piensan en la exclusión, no en la inclusión, y la verdad que se llena muchas veces la boca hablando de peronismo, y de peronistas muchas veces tienen muy poco, ¿no? porque ni siquiera hoy tuvieron la delicadeza de acordarse de los compañeros que ellos dicen que son y hacer un acto como el que ustedes están haciendo, en donde buscan la unidad y la verdad que hacen participar a todos. Así que mil gracias compañeros, feliz día y la realidad para todos. Gracias por estar aquí.